hola hola amigos bienvenidos sean a un nuevo blog espero se encuentren muy bien y pues por aquí andamos nuevamente amigos aquí andamos dando guerra espero que me hayan extrañado porque yo si amigos el día de hoy pues por aquí andamos nuevamente ya saben la insistencia la necesidad de trabajar para nuestra casa el día de hoy amigos por aquí andamos como quizás ya se dieron cuenta no sé cómo que el blog este hemos estado trabajando con lo que es la fosa séptica de la casa se ha estado trabajando con eso en fines de semana este en los últimos días no ha habido avances aquí en nuestra casa como tal no he venido a trabajar este únicamente visitas de rutina entonces por eso por eso es que pues no hay mucho contenido últimamente ahorita el enfoque es 100% la fosa séptica y bueno de aquí de entrada pues ya melin nos apoyó a sepultar el tubo se acuerdan aquí pasaba el tubo ya quedó ahogado miren ya se aprecia más ya se aprecia un poquito más en lo que es el registro está de este lado todavía falta tierra faltan algunas partes este igual de acá de acá ahí va faltan algunas partes solamente de que le comentaba a meli de de procurar no echar piedras directamente al tubo este para no dañarlo y todo esto es pura piedra por eso como que falta primero echarle una capita de tierra suave por aquí este para tratar de no dañarlo verdad espero que esas ideas como que se me salen de repente funcionan y el día de hoy amigos pues bueno vengo de apoyo este como les había comentado en el vídeo anterior tenemos contratados a los albañiles pues al albañiles ayudante y ellos son los que andan trabajando ahí en los de la fosa ellos están haciendo trabajo este yo cumplo la función de ayudante cuando no puede venir el ayudante de él yo le ayudo sólo que no les he bloqueado como tal esa parte porque me da pena me da pena bloquear delante de él y cosas así este no me gusta igual no quiere incomodarlo entonces por eso no les he bloqueado esas partes he grabado varias escenas así nada más rápidas de cómo se ha ido elaborando entonces amigos el día de hoy vengo a apoyar vengo a realizar ya este lo que es la parte interna de la fosa ya casi está al cien por ciento por faltan algunos detalles y falta lo que es la losa llevo una losa de concreto que bueno vamos a ver cómo se ve actualmente y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vean, en este momento yo me encuentro colocando esta lona color azul, este, pues para ayudarlo de cierta forma protegiéndolos del sol, ¿no? Porque pues todo el trabajo iba a hacer en esa parte y el sol estaba muy intenso. Y vean, de esta forma quedó ya la sombra, este, pues bueno, de cierta forma les ayuda, este, es algo que está a mi disposición hacer por ellos y creo que está bien, está bien apoyar en lo que podamos. Música Este, lo voy a empezar a desarmar porque es madera que se va a utilizar para la simbra de la loza de la fosa. Vean, hasta parece un, un poema. La simbra de la loza de la fosa, este, entonces voy a ayudar con eso a desarmar esta tarima, este, que va a servir para eso. Entonces voy a empezar a desarmar y ahorita ya vamos a empezar a armar lo que es la simbra, ¿sabe? Música 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 Sí, ya brincó, es que ya se le falta aire. Música 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 Voy a ir. 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 Voy a ir.